Hola amigos, hoy os voy a contar un cuento que os va a encantar. En un pueblo chino llamado Chunchin, sus habitantes vivían con un único objetivo, construir una sociedad donde el amor y la amistad fueran los cimientos y para ello un sabio anciano reunió a todos en la plaza y les dijo El amor y la amistad no se construyen solo con palabras, se construyen con actos. Todos debemos aprender a escuchar, a entendernos y apoyarnos en los momentos difíciles. Tao, una niña, tímidamente y preguntó ¿Y qué pasa si alguien se enoja y se siente triste? A veces la gente se pelea, ¿cómo podemos mantener la amistad? El anciano sonrió y le respondió Es normal, pequeña Tao. El amor y la amistad no significa que nunca habrá conflictos. Lo importante es cómo enfrentarnos a esos momentos. En este pueblo, cuando alguien está enojado, en vez de alejarnos, nos acercamos más. Escuchamos con el corazón y pedimos perdón si hemos ofendido. La clave está en no dejar que el orgullo nos separe. En ese momento, Chang, un agricultor que siempre había trabajado la tierra del pueblo, intervino diciendo Es cierto lo que dice el anciano sabio. El otro día tuve un malentendido con mi vecino, Así que en Euské hablamos y descubrimos que todo fue un malentendido. Nos perdonamos y ahora nuestra amistad es más fuerte. Eso es lo que necesitamos, exclamó el anciano sabio. La anciana Hao Yu, conocida por su dulzura, dijo No olvidemos que también debemos ser generosos. El amor no solo se muestra en los buenos momentos. Si alguien necesita ayuda, debemos estar ahí. Un gesto de bondad puede cambiar el día de una persona o incluso su vida. Los vecinos asintieron recordando como en los tiempos de cosecha siempre compartían lo que tenían para que nadie pasara hambre en el pueblo. El sabio concluyó Entonces, para construir esta sociedad de amor y amistad tenemos que comprometernos a tres cosas Escuchar con el corazón Perdonar cuando sea necesario y ser generoso con los demás Suscríbete a este canal Verás cosas interesantes Gracias por ver el video